Bueno, señores, buenas tardes, muchas gracias por estar todos aquí. No importa esto, sabíamos que iba a suceder así, incluso habíamos pensado que iba a tener menos personas todavía, porque esto fue un evento que cuando estaba ya en su apogeo, vino la pandemia y hace dos años que no se ha hecho más nada. Entonces, tanto este evento como lo que nos turnamos un mes uno y un mes otro, que es diseño un mes. Y que ya fueron muy, estaban ya en su punto perfecto y de pronto ha habido que parar dos años. Y pensamos que esto iba a suceder, es inevitable esto, cuando tú dejas a un público cautivo ya de la mano y con todos los trastornos, y hoy con el problema que hay de transporte y todo esto, se hace, o sea, que es muy meritorio que estemos aquí, de todas maneras. Aunque sin duda empezaremos a subir de gente, de gente porque con este producto que tenemos en este espacio, que no viene, y bueno ahí tienes, tienes porfolio, porfolio surge desde la UNIAC, empezamos a hacerlo desde la UNIAC, con un énfasis en los diseñadores informacionales, miembros de la UNIAC. Y ese énfasis fue cambiando porque ya entrevisté a varios, a varios, a muchos, porque empezamos con un trigo, empezaban tres y exponían toda su obra, tres, de tres, entonces, entonces, fuimos dejando a un solo artista para que fuera más rica toda la cosa que se iba a enseñar. En fin, porfolio, recuerden, porfolio es el primer martes de cada mes, y el próximo mes, el primer martes también, es diseño gourmet, que es esto mismo, pero con un detalle, yo desarrollo un tema que se supone que sea inusual, como es la comida gourmet, inusual en las artes visuales, con un énfasis quizás en el diseño. Y, en fin, es un poco diferente, pero para tener, como no, dos especies, dos especies de grupos un poco diferentes. En fin, y porque a mí me gusta cocinar, porque acá mi esposa no puede cocinar todavía ni un huevo. Con eso, lo voy a cocinar, ella ha sido capaz de freír un huevo, y ha quedado la yema quemada y la clara totalmente asquerosa. ¿De cómo es posible eso? Ah, bueno, bueno, pues nada, quiero leer un párrafo que dice sobre mi amigo. Mi amigo es mi amigo de toda la vida. Tan es así, que ya somos tan viejos, que en este momento, en el tallente grabado, él y yo somos los que quedamos de todo el grupo que comenzó en el tallente grabado. Yo empecé dos años después de él, o sea que Rafael es de los que empezamos, de verdad, el primer día con el tallente. Bueno, siempre me es difícil hablar sobre un amigo de toda la vida y que además es un colega con una excelsa obra. Formado en la primera generación después de 1959, que para mí ha sido la mejor formada en nuestro país, y que la producción creativa de esta generación, en cuanto al diseño se refiere, se le llama la época de oro del diseño gráfico global. Pues fue cambiando por un proceso lógico creativo que él escogió. Perdón, me salté aquí. Pues salsa, como un artista visual integral, es uno de los productos de esta época inigualable, que hizo énfasis en el diseño y fue cambiando con un proceso lógico creativo que él escogió, a dedicarse por entero a hacer su obra personal, en otras especialidades como la pintura, el dibujo y el grabado. Si a todo lo anterior se le agrega una condición humana impecable, como compañero, amigo, colega, esposo, padre, y una férrea disciplina en el trabajo, desde el comienzo de sus más de 56 años de experiencia, se me hacen estas palabras nada fáciles de ordenar. Como siempre digo, la obra de arte no se explica, se siente, y la obra de salsa se siente por todos los sentidos. Después de la primera impresión al verla, empiezas a encontrar o a buscar el concepto, que aflora fácilmente o no, según él lo haya decidido. Toda esta manipulación del espectador es producto, por supuesto, de su experiencia en diseño para la comunicación. Salsa fue un diseñador, no de vez en cuando, domiquero, un profesional de diseño gráfico en el Consejo Nacional de Cultura. El qué, y aquí esto es muy importante para mí decirlo, y creo que para ustedes escucharlo, recordarlo porque es muy elemental, pero tan elemental es la clave de la creación en este aspecto. El qué y el cómo de Rafael Salsa. Rafael Salsa es uno de los pocos artistas visuales que prácticamente desde el comienzo de su obra tuvo resuelto el qué, decir con su obra, cosa que por lo general cuesta mucho trabajo encontrar. Al ya dominar la temática, el cómo fue mucho más fácil de seleccionar, al mezclar la experiencia gráfica de sus comienzos, con su conocimiento y práctica de la academia como estudiante. Recuerdo muy bien a Salsa trabajando en el taller de grabado, aunque comencé en él dos años después. Siempre con un ejemplo a seguir en todos los aspectos. Si a la receta anterior le aporta una férrea disciplina y una entrega total de tiempo y alma, estaremos cerca de la obra de este creador, que será siempre una huella que todos orgullosos podríamos seguir. En especial, las nuevas generaciones de artistas visuales en plena formación. Ahora, señores, les pido el más fuerte aplauso para el Premio Nacional de Artes Plásticas 2020, Rafael Salsa. Otra organización viviente de las artes visuales. Rafael, aquí estás, aquí estás, estos muchachos, es con lo que pretendemos promocionar gráficamente este espacio. Aquí está la figura central de Jorge Rafael. Rafael, nada, te diría antes de empezar, lo más interesante que es este contacto de la gente que te admira. Dinos por arribita cómo fue el tránsito entre, primero el tránsito de un joven hacia el diseño gráfico, hacia el Consejo Nacional de Cultura, y después el tránsito del diseño gráfico para ya hacer tu obra personal. ¿Cuándo, sobre todo, en qué fecha más o menos, en qué momento tú ya haces tu obra personal solamente? Bueno, yo recuerdo que lo más interesante de esto que tú me planteas, que es el salto. Esto lo hago porque no hace falta porque nos escuchamos, pero hay que darle jerarquías a estas cosas. Hay que darle jerarquías. Hay el salto, como te decía, el salto este que tú planteas del diseño gráfico a de obra personal y litografía. Bueno, eso se debe a un hecho muy fortuito. Este, el Consejo Nacional de Cultura, estaba a menos de 300 metros en el taller perimitaria gráfica de la obra. Entonces, ¿qué pasa? Yo, cuando estudiaba pintura de San Alejandro, yo estudié pintura de Bucut, yo no estudié grabado. Yo hacía muchos rechazos al grabado y aquellas máquinas que no decían nada. Pero bueno, pero pasó que un artista, que no sé si, mira, que está para atrás. Que si lo recuerdas. ¿Tú te recuerdas de Arturo Contestá? Sí. Mira, Arturo Contestá es un pintor que ya falleció, falleció en Estados Unidos. Pero bueno, era una gente que experimentaba mucho, era muy trabajador. Y un día, conversando con él, me dicen, mira, ¿por qué no vas al taller de la base? Bueno, para que veas aquello, porque estoy haciendo litografía. Yo no sabía ver una litografía. Y cruzaste la calle y ya estaba ahí. Ya, yo cruzé ahí con él, pudieron ir y mientras él. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención del grabado fue la litografía. Porque la litografía yo no podía, es decir, la piedra, la superficie de la piedra, tú podías dibujar como si fuera una hoja de papel, como si fuera un, no sé, una carturina a perfecto. Mira, que se va. Sí, yo no lo hago. Era como esa gracia que le daba, que tú podías dibujar encima de la piedra y después reproducirla. Eso me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, como estaba bien el diseño, captando el diseño, ahí mismo. Como decía, tú sabías que tenías que marcar una tarjeta y aunque tuvieras el trabajo, como trabajo el diseño, tenías que estar hecho ahora ahí. Entonces, ¿qué es mejor eso? Ahora, que pasaban en el taller haciendo litografía. Entonces, además, en el taller, coincidíamos porque también eran diseñadores. Con la ciudad de Humberto Peña, con la ciudad de Bates, coincidía Bosa. Si no hay recuerdo, cuando se era diseñador de esa época también. ¿Quiénes formaban el grupo de diseño del Consejo Nacional de Cultura en ese momento de diseñadores? Bueno, estaba... Másola estaba allá. Másola, Rodando Arrán, Aldo Menéndez, Villita. Villita y Mea. Villita. ¿Era un...? Villita. Villita. Sí, pero era Villita. Estaba en el momento en que se leía ahí. En el consejo. ¿Entiendes? Y ahí empieza el Instituto de Libros. Villita para el Libro y para el Icai. Ahí empezó el Instituto de Libros y en Salta. También, y para el Icai. Hacer la escenografía también. Bueno, pues eso fue un poco desmueve. No, desmueve. Pero bueno. Y era este grupo, porque yo recuerdo, si te hace escenografía, no, no, no. Pero bueno, era el grupo. Y entonces, bueno, yo hacía el diseño. Laxto. Canté, bueno, cantado, bueno, lo que se hacía. Y se hacía también, entonces, iba para caer a hacer mi obra. Bueno, ahí comenzó yo creo que todo. Y de ahora se hacía. ¿Estamos hablando de qué año exactamente más o menos por ahí? Estoy hablando de ahora desde los años 69, 70, 69 y 8, quizás antes, sí. Por ahí mucho antes. Pero bueno, esta etapa de diseño coincidió con esta etapa del taller. El de inicio fue 65, creo que tenía muy correcto. 65, 66, yo creo que había entrado en el taller. Sí, claro, ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, sí. Y entonces, ¿cómo? Entonces, ¿tú decides dejar el diseño ya de este completamente? ¿Qué pasó ahí? Ya eso fue poco a poco. Porque yo estuve trabajando después muchos años en el Ministerio de Cultura, también, y estuve frente al diseño, desde el Departamento de Diseño, en el Departamento de Diseño, un tiempo también, pero bueno, eso fue un posterior. Entonces, ya después, pasé a Donián, a Donián, a trabajar. En un año, dos años, estuve de vicepresidente de Donián, trabajando en lo que era arquitectónica. Pero entonces, ya después, no sé, haciendo diseño, y me dediqué solamente a mí de que salió la ley de la pista de pendiente. Y pasé, entonces, a trabajar en mi casa, y a pintar, y bueno, a hacer en toda mi vida. Entonces, se desprende la pregunta. ¿En qué, con cuál de los dos caminos, tú te has sentido más feliz, más realizado? Bueno, no hay discutiblemente en mi obra, siendo la obra personal. Porque el diseño, sí, es interesante, pero tú tienes que trabajar en base a, a ver cómo decirte, a la petición de un público, de que pone en cargo, para usar. Lo que se llama, lo que se ve ese público, es el que vive, el que entro, el que solicita el trabajo. Y a veces, como digo yo, es un poco el grato, porque tú tienes que hacer cosas que a ti no te gustan. ¿De acuerdo? Eso pasa. Pasa siempre. Cada vez, tú tienes que hacer un cartel, por ejemplo, para ver, porque no te nace, que no nace, que no nace, que es decir, tú lo haces, porque es tu trabajo, porque es buen conflicto. Pero gustarte no te gusta determinado. Hay carteles que sí te fascinan desde la primera vez, que parecen muy interesantes, porque uno lo trabaja con mucho gusto. Otra vez, lo hace por disciplina, como digo yo. Pero en la obra personal, en la obra personal, tú haces lo que te plaza. Como en la pintura, lo que te queda, por supuesto. lo que pasa es que pienso a la vez. Porque tú eres un pintor que hizo diseño. Yo soy un diseñador que pinta. Fíjate que interesante se hace. Porque para mí, la satisfacción personal más importante, yo no sé si ustedes me interrán, más importante es satisfacer a una gran masa. Y entonces, en eso vacilo yo ese... Pero yo llevo a la mía, es una gran masa, con ahora, con el grabado, con la pintura. Pero mira, ¿qué cosa más curiosa? Vamos, háganos de ustedes. Disculpa, pero además, era un momento que fue, en esos años, hasta que no salió la ley de... de las pistas, etcétera, era un momento que tú tenías que trabajar. La ley, pero si no era... La ley con la vagancia. Si no era antisocial. La vagancia. ¿Te das cuenta? Sí, 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 no entendía. Ahí va a ser entendida otra cosa. Yo lo que quería aclarar es eso, de que si tú eres en época, había que ganar un salario y otra vagancia. Claro, sí, claro. Porque el asiste independiente no existía. Ah, no existía. Y ya había una ley de la vagancia. Claro, claro. Eso era antisocial, si uno no lo conoce. Era como una especie de lumpen, un tipo que no... Ah, Tengo que ser profesor, creer diseñador, de un interlocentor. No, es verdad. No, es verdad. Nada más. Ya, 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 ya. No pasamos salario. En una implementación arquitecta. Chacho, te decía que... Yo me hago... Yo me hago... Claro que sí. Claro que sí. Oye, contesta. Háganle para la pregunta, para yo... Yo ahora creo una pregunta, la pregunta es ¿Hasta qué punto? La pregunta es ¿Hasta qué punto el diseño, el psiquiotipo para hacer la obra victoria. ¡Oh! ¡Muchísimo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver este vídeo! ¿Hasta qué punto te sirvió el protocolo del diseño para hacer tu obra personal? Mira, a ver... Yo lo que voy a decir, el diseño te enseña mucho. El diseño te enseña a componer un espacio determinado. A ver cómo existe. Hacer soluciones que tú vas aprendiendo. A trabajar en una imprenta. A trabajar con colores. Es decir, ¿por qué tú dejas los blancos en el papel? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso, de alguna forma, también como que te toca cuando vas a hacer el grabado. Porque el grabado, o en este caso la pictografía, también es un medio de reproducción. Es que quizás, pues, te devuelves la menor escala. No sé, un cartel puede gastar una edición de una cantidad enorme, no sé, X cantidad. La litografía, no, la litografía tú la haces más, menos cantidad. Pero la solución es muchas veces un espacio, tu obra, los colores, en fin, yo creo que que hay puntos que se tocan. De alguna forma. Yo pienso que en la obra tuya se tocan mucho más que en otras en otros casos. Sí, quizás. Porque tú coges la litografía, tú coges piezas de tu obra personal y ahí hay un cartel. Ahí está. Bueno, mira eso. Por ejemplo, ese, ¿cuál es la diferencia? Mira, la zona de los años 60. Esto está caminando todo. Sí. Ustedes van a empezar desde el principio para que vean. Sí, también. La ilusión de textos. Exactamente. Aunque hay carteles que no tienen texto también. Claro. Este primero fue el premio Fortinari en Casa de las Américas. Este fue el premio Fortinari. No, 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 no. El premio fue el resto de Europa. El premio Fortinari. El premio Fortinari. El premio Fortinari. El premio Fortinari. No, el premio Fortinari. Debe estar. Si, cuando aparece acá. Sí, yo te lo digo. Sí. Del grupo, porque a la casa se enviaba. La casa de las Américas se enviaba en algún momento. Sí, muy buena. Esa es la pieza que está en el museo. Esa es la pieza que está en el museo. Esta es uno de los envíos que se hacía para el envío de las Américas, de tres piezas y cuatro piezas aquí. Debo estar por ahí. Eso es más construido. Esto es como una especie de... Mira, la pieza anterior marca, por ejemplo, el cambio o el traslado. Es un paisaje. No, es un taller. Estas son las últimas piezas que yo hice en el taller de abogación. Que después ya pasaron, ya el taller, se mudó, cambió... Antes de la mudada. Antes de la mudada. Antes de la mudada de toda la suerte. Sí, señor. Tierra de cancelación. Ese es un afiche de una exposición que dice... Esto es como maneja Humberto Peña. Ah, yo no sabía. Ahí es como maneja. Bueno, aquí todos somos amigos de la realidad de Humberto. Por lo menos... De Humberto Peña. Por la plaza de Humberto Peña. Se ven muy enfocados. No, no, no. No, no, no. Aquí cerca. Mira, estas son las propias... Esto es un encuentro muy interesante. Eh... Son piedras que se... Que iban a adoptar. Perfecto. Déjame poner las... Las piedras que hicieron. Han hecho cada cosa que es terrible. Eh... Esas piedras creo que estaban partidas y las iban a adoptar. Luego aproveché las piedras y saqué una copia. Y... E hice la transferida a mi trabajo. A la tienda de hermano de mi trabajo. E hice este manejo Humberto. Claro. Que se llama con el rayo... Uff. Y está dedicado... Dice al maestro Humberto Peña. O... A Humberto Peña. Maestro de los 60. Un... Tiene una directora. Iban a adoptar piezas ya... Piedras que tenían grabados... Si. Piedras que tenían grabados Humberto. Que las iban a adoptar. Un crema. Sí. No. No tan solo Humberto. Si. No. Había unas cosas de Cundo Bermúdez. Que eran unas cosas inmensas. ¿No llegas a ver eso? No. El Cundo no sé. El Cundo que... Había una cosa que se habían... Unos cuerpos desnudos. Se habían echado... Eh... Aceite. Y se habían... Estrellado también. Es una maravilla. Eso lo hizo Humberto. También lo hizo... Sí. No recuerdo... Eh... No sé si el Rosabal también. No sé. Pero era... La que yo creo era... Sí. 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 Y si las matrices... Esa son... Eh... Aproviaciones de 60. Están un poco... Es grandes... . Esto es uno... De lo que está acá en el tal... Que es tomado... De lo que está haciendo... De las semágenes. Bueno. Ya eso es un pabalero... Por otro lado. Más acá. Mira... Esta pieza es una que se dice de 30 años después del premio Casas. Está basada en el premio Casas, pero le cambió a la mujer, le cambió un poco a la mujer en mi casa. Ustedes están por ahí. Y la botella abajo, que es... Lo que es, la línea, que es... Ah, el pene, que es el producto ese. Ah, un... Una botella de... No, me parece que es este... Eh... Con un gachango. Magnésio. Magnésio. No es Magnésio, es un gachango. Y el premio Casas no tiene imágenes. El premio Casas. El premio Casas no tiene imágenes. El premio Casas no tiene imágenes. El premio Casas tenemos imágenes aquí. No, no, no. Esto es todo lo que traje, lo que tengo. Ya, Israel, tú lo tienes en nombre, perdón. Tú lo quieres en tu... No, yo no sé cuánto lo sucedió. Sí, yo lo traje. El libro de Becker. Porque yo traje veintipico, pero no sé si... El libro de Becker. Claro, que está en el... Mira, está expuesta en este momento en el museo. En la exposición personal. Hay una exposición personal en el museo, que es precisamente por el premio. Y a la entrada está esta pieza y está el premio Casas. Sí. Pero bueno, no tengo imágenes. Sí. En el libro de Cristina Vive y Becker, la imagen que está en el premio Casas. Sí. En el libro de Cristina Vive. No sé si está... Eso es todo... No, 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 no. No tengo imágenes. No tengo imágenes. No tengo imágenes. No tengo imágenes. Bueno, esa es mi imagen que voy a tener porque es el catálogo de esa exposición. Por eso, bueno, y se van a... Son las figuras, Wille, los personajes de la obra que fueron... Fueron muy negativos, muy eneccionarios a la nacionalidad cubana. Este es el caso de Weyer. Es decir, está basado en los retratos originales, pero luego reformó. Los destruyó. Los destruyeron. Los destruyeron. Sí, una serie. Una serie de su marido. Porque se trataban, para ser el personaje de la posteridad. Es el capitán en general y con todas sus condecoraciones, los tomaba el retrato. O la foto del retrato. Y los enteraban. Érencil, la enteraban, ponían puertos, puertos. un reportado, un planteado, que los cubanos debían ser sometidos, o con el yugo, o con la flecha. Por eso el ciclo de España es el yugo con el haz de flecha. Entonces yo, sencillamente, aplico el mecanismo de que le dejaron a ellos lo que le hagan ser mucho. O lo hicieron durante muchos años hasta que estara el rato. ¿Qué tamaño tiene eso? Bueno, ya yo terminé con lo que tengo aquí. Ahora vamos a poner los carteles. Cualquier cosa después ponemos otro hijo. Bueno, y aquí tienes un ejemplo. El doctor te decía de hacer un cartel porque no te quedaba remerido. Porque no es un cartel que le llamaba la atención a seco. Es verdad. Está bien. Está bien. No, está bien. Te daban una foto y te decían un cartel de fudano para la semana que viene. Y te lo daban el último. A nosotros siempre pidieron. Pero bueno, te cogías la foto que no lo podías hacer en ese momento. Que más la, como decimos yo, alíneas y le vas a ir. Y poniendo la tipografía. Ya. Claro, porque era la mejor forma de no buscar el problema. Y con la presidencia. Y con el artista que... Pero eso tú dices, eso así tan fácilmente. No te lo va a dar. No, no, pero hay muchas cosas más. Ese texto está en la línea horizontal aubia. Empezando por ahí. Sí. Ah, bueno, claro. Esa es la patografía. Sí, está bien, pero no. Es que tú sabes. Sí, sí, pero no. Tienes que aprender porque para eso es tu trabajo. Claro, claro, claro. O era para eso es tu trabajo. Por ejemplo, entonces la gente se mueve porque movía cosas. Claro. Que estipulaban. Entonces, bueno. Pero que tú hicieras una foto, un postre de un artista. Que el artista no le gustaba. ¡Oh! Eso es lo que me encantaba. Le pasó a probando la obra. Le pasó a goza. Eso pasaba. Y tú cogías la foto. Y decías, bueno, el menos problema que te vas a buscar aquí es este. Ya, mira, la cantaba. Ah, no, la ha tocado. La olvidaba. Pero si eso pasó, está con Durero. Es el artista de Durero. No lo quisieron porque tenía... 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 Mirá. Ese cartel. Lo... Lo... Lo pidió el grupo. Teatro. Ahí estaba... Eh... Raquel. 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 Y la... La actriz que era muy buena que había aparecido. La que hizo su personaje. ¿Cómo se llama? Alina. Alina. Vuelta. Con una actriz. El prefecto. Vuelta. Sin problema. Perfecto. Cual que... El muchacho que quedó. Vuelta. Que allí te pasa. Y entonces se hizo el grabado. Esto está hecho en minolio. Un minolio. Es decir, pero ahí sí... Yo trabajo por todo el gusto. Es decir. No hay que decir que algo o algo sea mucho. Es un buen, es impactante, entonces grabé un minuto con este personaje que es un poco arragnada, como la sonrisa fría, como sabía, estoy hablando ahora de la imagen, disculpa, ahora mando desde esta martín, porque además te ibas a ver la obra, es decir, si hacíamos un cerro en el cual se llevaba el artista al diseñador para que viera la obra, era otra obra, eso es igual, pero cuando se hace la cubierta de un libro, lo menos que tú puedas hacer, si es una cosa de un tema difícil, que tú no dominas, científico o algo así, una buena nota de contracubierta, o que el autor o el editor te dé un reflejo bastante texto, y eso sucede también, hay que ver la obra, hay que ver la obra cuando tú estás haciendo un cartel de plata. Yo sé, esto a mí me llama mucho la atención, porque fíjate, eso no sucede por lo general, pero cuando sucede, en el caso de Salsa, está perfectamente bien canalizado. Su obra, con la cosa de la taurumaki y todo eso, responde al tema de la taurumaki, fíjate que bien, eso ha caído, ha caído, que él no trata, en otras piezas, de enforzar tu obra personal. ¿Y qué tamaño tenían? Bueno, pues, un poco vamos a hablar de esto, mira, son dos tacos de ginole, pegados sobre madera, y en una emprella de escultura, la antigua emprella de escultura. ¿Y qué tamaño tenían? Sí, es bastante grande. No es el 50% de la edad, pero por ahí vamos a ver. Bueno, pero ya no vamos a ver el pecado. Pero no, no hay duda, Salsa. Cuando tú hiciste este cartel, ¿ya lo pintabas? Sí, claro. Sí, sí, pero yo creo que no. Yo me agarró en el 63, me pongo a pintar. Me pongo a pintar. Y después creó un poco de diseño de la edad. ¿Y cuándo sale el primer toro? El primer toro es muy difícil. Los primeros. Yo lo que sé, de nosotros, yo era un autor. Muchas de las pinturas que yo, o casi todas las pinturas de los años. Este es el tapo del 63, a la que ya yo encuentro mi forma de expresión y lo que yo quería. O lo que yo quiero, o lo que dicen a qué comer. Es decir, lo que quiero. Toda esa obra es de lo diseño. Porque para mí era formado. Francamente era formado. Así que si se encuentre con el coche. Si pega, puede que aparte. Estamos hablando ahí de diseño sin tecnología. De lo que se está mostrando ahora es diseño a mano, sin utilizar la tecnología, las nuevas tecnologías, lo que es computadora. Esto es diseño digital, esto es diseño a la manera tradicional. A la manera tradicional, o sea. Estas edades no pueden esperar otra cosa. Claro, pero no. No, no, un punto. O sea, es diseño puro. No, aquí nada más no se había. No, pero que no. Eso viene esta montaña. Los consejos, los consejos de digital, por ejemplo, o de cultura, se hacían pequeños y se presentaban. Primero a la presidencia del consejo. Si la aprobaban, no había dinero. Se iba, entonces se podía proceder a hacer lo final, a fotografiar, etcétera. Pero el sistema digital no había. No existía, por lo menos para nosotros. En Cuba, creo que tengo entendido que empieza como en los noventa. Sí, mamá. Y la prensa, ¿verdad? ¿Es? En la prensa o en las revistas. No, no, en las editoriales. En todas las partes que comienzan más o menos los pininos en los noventa. Y en el mutuo, en los ochenta, ochenta y dos, por ahí ya empezó un poco. No, lo decía porque el diseño manual, o sea, te da más creatividad todavía que el diseño digital, porque el diseño digital ocupa de cosas que ya están elaboradas. Y nada más que sería amar. Pero ya con este tiene la creatividad de trabajar. Eso mismo usted dice que estaba trabajando con impresión. Y ya es una cosa más... Bueno, no es así exactamente. No hay ninguna opción de beneficio en lo digital. Exactamente hacemos lo mismo antes que ahora. Pero es más fácil. Porque aquí lo que nos amarra es el concepto, que es la clave de la creación. Y tú tienes que buscar la realización, que viene a ser el 20%. El 20% se supone que todo el tiempo que lleva un proyecto es su realización. Y el 80% es la búsqueda de la idea o del concepto. O sea, una búsqueda corpórea o sea de pensamiento. Siempre ha sido lo mismo. Ha sido lo mismo. Procesar imágenes ahora es más fácil. Sí, claro, claro. No es fácil. Sí, pero... Pero formar un imágenes. Sí, claro que sí. Pero es más fácil ahora porque incluso más fácil y con a veces un restando un poco de calidad. Porque ahora los mismos diseñadores somos capaces de hacer la separación de colores de una pieza. Y antes la hacía un experto con mayor calidad al final que nosotros. O sea que no todo es maravilla. Hay que escarpar en la profesión. Y te das cuenta que hay unas torpezas que por dinero, porque hay un ahorro. Porque antes, por ejemplo, ahora con el nivel fotográfico que hay en esta bobería, ya tú te ahorras el fotógrafo que valía a lo mejor de no sé, 500 dólares. Ahorras tiempo, ahorras trabajo, ahorras yo, pero... Pero tú, cuando tú coges una revista actual, una revista, por decir, un medio de comunicación cualquiera, una revista actual, tú ves que hay un... Todas las fotos pudieran haber sido mejores. Porque hay individuos que no son aquel fotógrafo especializado. Por lo general, ahora son cosas que siempre se matan. Las grandes agencias mantienen ordenando su trabajo a los grandes fotógrafos. Pero eso, lo primero que fueron abajo aquí con el problema de la digitalización, fueron los fotógrafos. Los fotógrafos, y lo... Perdón a la mente, si destaca, que esto es importante. Y los dot edges. Los dot edges eran los tipos que limpiaban o adicionaban oscuridad o claridad a los negativos, cuando se trabajaba con negativos. A los cuatro negativos, para, por ejemplo, darle el color violeta a los ojos de Elizabeth Tejo. Porque yo fui el director artístico de Bogotá, y cada vez que salía Elizabeth Tejo, en todas las invalidades, en todas esas revistas importantes de fashion y todo eso, había Elizabeth Tejo, ella era la que aprobaba ese color. Y los primeros agentes que ganaban una fortuna, que ya quedaron sin trabajo cuando llega la digitalización a plena, fueron esa gente que con químicas iban limando o adicionando en los cuatro colores, o para llegar a los ojos. Te digo ese ejemplo porque lo viví yo, lo viví yo. Y por ahí, no, es tremendo, eso fue tremendo. Pero ahora hemos, aparentemente estamos en el tope de la calidad, pero muchas veces, cuando tú escarpas, profesionalmente, no es así. No es así. ¿Sí? ¿Conjunto formulario nacional? Sí, no es. Ya ahí es, sobre una foto, y todo eso, un dibujo. La cosa es poco. Exacto, le das colores, y hace un cartel. Bueno, ya es otra cosa. Ah. Ya es otra cosa. Mira, este es uno de los pocos carteles que yo hice para editar. Pero esto es un cartel que yo lo tengo mucho más precios. Porque este cartel me lo pidieron de la forma más original de la Tierra. Qué coño. Yo iba a dar porque yo iba para el terreno, para el diseño, no es perfecto. Y Saúl de Eñez, que era un gran experto en divulgación. Y quien daba de abajo a cero, ¿no? Ajá, Miguel. ¿Para el cartel? Para el cartel. Y me saludó, y me saludó, y me saludó, y me dice, oye, yo quiero, no, para el cartel, y te saludo aparte, porque quería verte, porque quiero hacer un cartel, quiero que hagas un cartel, de una obra española, de donde está Gález, etcétera, etcétera. Ve allá, ve allá para que la vean. Ah, perfecto, yo paso por allá y ya. Ya. Y la película, e hice esto, el viento solano. Yo no sabía que no canté, que era una película. Primero, iba a trabajar Gález, y era lo que él quería, que me usara Gález. Y esta cosa de la muerte, que el padre, bueno, esta cosa muy, también muy ilustiana. Y la posición que sabe. Entonces, trabajé con la bandera. Y los colores, no hay que tener color, la bandera. Ajá, ajá. ¿Eso es como esto? Bueno, pues, era de la República, pero bueno. Eso no se chove. También, mira, yo utilicé, porque trabajaba, yo traté, por todos los medios, de utilizar obras de arte para hacer el café. Porque, por lo general, allí llegó un momento, en el Consejo, que todo el mundo se trató, es decir, el dinero de los directores artísticos, que o bien formación, o era robando, por supuesto, que también grafos, y se daban cuenta, de que, por ejemplo, tú como diseñador, podías funcionar perfectamente, haciendo teatro, algunas obras de teatro, y algo de museo. Entonces, era un poco, que cuando se pedía un cartel, para museo, o para teatro, determinado, te mandaban. Porque si mandabas a otro, no iba a gustar. Porque eso también pasaba, que la gente se acostumbraba a un diseñador. No, 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 no. Bueno, mira, por ejemplo, Rey Mena, yo me lo encontré el otro día, cuando hablábamos, en esa época, Rey Mena, creo que lo sigue siendo todavía, trabaja en la de, pero bueno, en aquella época, él era el diseñador de, de Alicia Once y de España. No demandaba a otro sector, fuera más obra. Si no, era con uno de los dos, porque los dos tenían mucho trabajo, no aceptaban nada. No aceptaban nada. Alicia Carica fuera. Rey Mena, yo que le diseñaba a Rey Mena, eso no había problema. Ahora, si se lo diseñaba a otro, podía ser bueno también, el jefe, que no, tranquilamente. Y yo no lo aprobaba, porque eso es otra cosa, porque lo aprobaba la residencia, lo tenía que aprobar también. En este caso, el cerebro, se puede explicarlo en el trabajo. Era complejo, no era fácil. muchachos. Mira, yo pienso, el papel es el nuevo de ti. El cartel de Apera de Durego. Mira, ese cartel se hizo para el 500 aniversario de nacimiento de Durego. El primer, el proyecto que yo hago, que este es el segundo. El primero era el retrato de Durego, ese, un bello retrato, donde Durego se retrata como centro del universo, el hombre, el centro del universo. Con el pelo largo, él como un dios. Es decir, ellos plantean que él era los dios, los dios del hombre, el centro del universo. Ese era un pensamiento revolucionario, de nacimiento, etc. Entonces, yo utilizo ese retrato, donde está con el pelo largo, que venía ahora para mí. Entonces, hago el cartel, le doy química como en el laboratorio, y lo pongo entre negros, valores de negro, y azul, y otra versión. No era porque lo hiciera, lo hicieron porque los químicos. Era un minuto, era un cartel, de cuatro, y cuando se suba a la presidencia, se elimina. Bueno, porque ese es por el ruido, para desigual, apertura, el nuevo tipo, etc. No, porque es que tiene menina. Si fue aquí, así, empujan, y llevarlo en melena, y el cartel no fue. Eso para los jóvenes, eso para los jóvenes no... Eso a los jóvenes le parece extraño, y tú dices, pero eso pasó. Eso es lo de menos, pasamos, pero bueno, entonces, porque tiene menina, y entonces bueno, tuve que cambiar, y poner este, este grabado, que es de Durelo, el de... ¿cómo se llama? Este de la baja, de los cuatro minetas, de la Apocalipsis, y entonces bueno, ese ha sido, felizmente, lo probado, porque si no hubiera tenido que hacer eso, aunque lo hiciera el otro diseñador, lo hiciera el otro imagen, pero eso era así, y entonces, este cartel, este cartel a mí me gustó, pero el otro, el otro día era bonito, creo que, que hubo, este lo gustó más, porque parece que era de él, pero no sé, que era de la madre, yo no sé, porque era probablemente, bueno, y aquí tienes un ejemplo, un cartel, que también, con este texto, de Martí, con una jornada feliz, ese tipo de cosas, no tenía problema, en el cultivo, ya tú sabías los mecanismos, ya tú sabías, cómo hacer, las trampas, como era, para que te aprobara, y tú decías, voy a hacer esto, y ahí ya, ¿eso era muy bonito, la tipografía más o esa? Sí, la de arriba, sí, a veces he usado eso mucho, hoy en día, a veces también lo uso, tú lo haces, sí, tú tienes, bueno, yo te lo he comentado, cuando él dedica, la firma, la firma de zarza, es preciosa, y entonces, cuando él dedica algo, oye, yo me quedo frío, con esa caligrafía, natural, es tan bonita, yo la uso mucho, entonces, para escribir el texto, Martí, porque si no, pensaba que para una imprenta, se mandaba, a cubisolo, para que le quedaran los textos, o a imprenta, a reportar, a reportar, pegar, entonces, mira, funcionó, no hay, no sé, para mí, estoy satisfecho, y comando bastante, es la madre, la banadería, es la madre, de Kate Ford, la pintora alemana, que hacía, mucha litografía, y mucho dibujo, yo cogí este fragmento, de un cuadro, de un grabado de él, y le puse arriba, la banadería, que la aplastan, porque son familias, que no tienen padre, es el desastre, de la marina, y lo llevó a la guerra, de la vida, esta es la reciente, es toda una exposición, que hice en el año 19, en el 2019, de máscaras, de dibujos, de dibujos, que lo hice en el año 19, y, bueno, la exposición se llamó, Mugis, o se llamó, Mugis, y se hizo, ¿qué cosa es Mugis? es muy enmascarado, es el nombre que se le da, a uno de los enmascarados, en el mundo, o en el idioma, o en el dialecto, eso es muy interesante, tus, tus idas por el mundo, te han, te han traído, y lo que pasó, y tú, tú has utilizado, esos viajes, que no eran para, para esto, no, este sí, bueno, este no era exactamente, bueno, te digo, la guerra, tú utilizaste a la guerra, yo en el 75 y 77, bueno, el probado, mientras que los demás se dedicaban, otras cosas, se dedicaban, a hacer dibujos, a ver, ver máscaras, cosas, fue como la hacía, e hice una exposición, con un, después, yo la regolí, la gente, la pintura, la que vea el libro, esta forma parte, de la pieza que tú tienes, parado, ¿no? que está detrás de ti, de ti, la que está grande, la que está grande, para servir, donde se ven las piedras, ah, sí, exacto, esa forma parte de eso, sí, esto es una máscara, que es muy interesante, porque es una máscara, más vieja, antigua, de esta zona, de la de Gora, y del fondo, es una máscara, para la ceremonia, de la circuncisión, de los barones, ah, si te iba a preguntar, pero ya se fijan bien, tiene, muchas pinturas, marcas, en la cara, que son marcas de viruela, porque es el señor, también médico, de su manera, y el señor de la circuncisión, de la escuela de la selva, de todo ese fenómeno, por eso usé para un cartel, ¿no? ¿Tú fuiste paciente? ¿Tú fuiste paciente? ¿Tú fuiste? No, 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 no se te han ganado medio, por eso, ya, Ah, el dulce sobre miel también, ¿no es? Se lanza sobre miel, claro. Para ser diseñador en esa época también tenías que ser muy apto, muy inteligente para saber el mensaje que uno llevaba. Claro, bueno, en todas las épocas. Sí, pero sobre todo en esa época tenías que ser muy, muy, muy con el título escondido. ¿Tú listraste de algún libro para gente nueva? Porque a ver esto me dio la curiosidad. Bueno, vean, esto es un ejemplo interesante. Ustedes ven que ahí donde dice editorial, tengo que poner otro texto. Bueno, porque el texto original lo mandaron a mirar. ¿Por qué no combinó? Porque era, esta pieza era de este... ¿No? ¿De Toquintero? No. 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 ¿De Piñeira? ¿Qué dice ahí? Esto no tiene nombre. Hagamos la guerra al socio. No, 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 no. Esto no tiene nombre. Eso es de Toquintero. Eso es de Toquintero. Entonces decidió ponerle una especie ahí de editorial, un texto. Y el texto no le agradó a la presidencia. El titular. El titular. El texto es donde dice hagamos a... El titular. Era un texto. Bueno, ahora no lo recuerdo. Ahora, no les gustó. Hubo que quitarle la cámara. El espacio en plan, hubo que ponerle... Hagamos la guerra al socio. Bueno, ahora estamos en un aniversario de... Pisterecto. ¿Cómo es? Ahora se cumple, los primeros días de abril se cumplen años de fallecimiento de Héctor y el día primero de octubre es un cumpleaños, se quiere hacer un colón, un conversatorio sobre el trabajo de Héctor Pintero, su obra y nada, eso es lo que se quiere hacer en el Centro de Desarrollo de Cultura de aquí en el Ministerio. Mira, esos son los primeros carteles que dicen en el concepto, no me hizo de aplauso. Esto fue un código que tuvimos mucho en esa época, viñetas iluminadas y tú armabas el concepto. No, tiene mucho del pop también. Sí, claro, claro. Esos eran los 60, 60, 60, 60, 67, bueno, prácticamente cuando yo empezaba a hacer carteles. Ah, ahí lo tengo. Es que es muy bonito también. Tú ves, que es un cartel que es bonito, es de niño, etc, etc. Ese cartel no lo dieron, después de impreso, no lo dieron publicitar. No me sé. Sí, porque una de las muchachas como él, de las personas que hicieron, que no sé bien, de la obra, perdón, de la obra de teatro, se iba del país, pues se fue del país. En aquel momento, imagínate, abajo completo, está completa la edición, en la guilletina, cortada, descomendada para la convertidora de papel. Pero lo triste no es eso, lo triste es que después, cuando lo desmantelaron, la empresa de agricultura, todos los carteles nuestros pasaron para los mismos, fueron destruidos, y se botaron. Los pop que los tengo, los pop, porque yo los valé en casa, los tenía, pero bueno, ese era el fin del cartel. En ese momento, en el año 60, en el año 60, en el año 60. ¿Cierto? Pero a mí no más. Yo voy a decirle que la Biblioteca Nacional tiene una colección de carteles de más de 15.000 carteles, que conserva, incluso ese puede ser que esté ahí también en la Biblioteca Nacional. ¿Qué es eso? Porque nosotros tenemos todos los carteles que llegan ahí a la Biblioteca, que incluso ahora, en estos momentos, los nuevos diseñadores no entregan carteles a la Biblioteca y no tenemos copia de eso, pero de los diseñadores viejos, todos sí tenemos, y Martel puede decirle que tenemos buena colección. El metal, 90%, un poco más era de metal. ¿Era lo que es ese, no? Sí, pero de esto. La ley que tenemos que regal en uno principal. ¿Eso no sabe? ¿Cuál es ese, no? No, no, eso no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Casi todos, casi todos, casi todos. Tan es así que Santo Toledo iba a hacer una exposición y estaba loco porque no tenía. Y yo hablé con Eddie, que este hombre, que es una maravilla, y aquí se consiguieron, le prestaron 60, 60 carteles. Había de Santo Toledo que lo escogió aquí en el barato. Cambió el sonro. y es tremendo el trabajo que ha hecho la biblioteca con el problema de los carteles y en este lado por los compañeros aquí también que lo que pasa es que la gente no los trae y las editoriales, casi es una ley que las editoriales cada vez que hagan un libro manden a la biblioteca ¿cuántos ejemplares he dicho? es una ley que se incumple muchísimo y no, nunca es la única forma de cruce, claro eso debía tener multo o algo así y eso está en esta nueva versión pero eso ha tenido de las tantas cosas que nos han sucedido entonces imagina lo que es el traer, el cartel o el libro pero eso es la gracia y es batalla campal y es batalla campal no, pero de la institución la primera es el deber de la editorial claro, que este es un ejemplo este debería ser un centro de la copia del arte de esa manera para lo que ha hecho retomando el comentario de él yo estuve trabajando en la sala de arte y tuve la posibilidad de conocer bien de cerca la colección de carteles y como dice Eddie está entre 14.000 y 15.000 ejemplares sin duda de las más grandes que hay que se conservan en Cuba y yo recuerdo carteles de salsa lo recuerdo bien por lo menos recuerdo dos o tres carteles de él y ahí incluso antes de la revolución hay carteles ahí aparecieron un par de carteles de la década del 20 muy republicano hay un par de carteles por lo menos tres o cuatro carteles antes del año 59 logré ver ahí y de salsa que yo recuerdo hay dos o tres carteles y es una colección que merece en ocasiones se ha conversado y es un par de carteles y este apobrecito y este apobrecito porque es un par de carteles que fue bueno con suerte que está aquí después del del caerese que hemos hemos superado ese momento bueno 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 ojalá ojalá mira los profanadores esta es una obra muy interesante que hizo el dito a montanegro creo que la hizo ah, una obra que ahora lo que cuida que por cierto hace un grupo casi lamentable de Capric es una obra que hace sobre los estudiantes de la medicina que fue incluso llegado a fusilar en escena una obra bastante histórica, política es muy interesante entonces yo trabajo con las imágenes de los que tuvieron que ver con el suceso de noviembre López Robert Juan Maceda el jefe de la policía López Robert López Robert de los otros personajes que también Castaño que está por ahí el médico que se la va a la mano y se regresa el obra completa y entonces se llama yo creo que primero vaso arriba de ellos lleno de de balazos y de santos no ellos fueron los que deben ser ejecutados claro 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 que sí no bueno eso fue una exposición personal que se hizo que se hizo en el museo de final de fin en el museo de final de fin y creaste una fuente tipográfica ahí ah sí lo hice ahí sí no pero con la onda de los carteles sí 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 es el que está mal impreso el cartel bueno el cartel está mal expreso pero es un cartel que es negro y rojo por eso está corrido de la imagen parece que es una copia bueno pero le da una gracia también a eso bueno la opción es la litografía para aquella la anterior la fue una serie así eso fue cierto acaban de poner la obra esto es litografía sí eso es litografía bueno está bien bueno aquí terminamos ya ya oye si quieren señores me pregunten un poco ahí de cosas y si quieren poner más cosas de las tuyas ¿quieren poner? como quieras ponemos una semana no sé si no pude ¿eh? no sé si tiempo ya terminamos terminamos o le damos un poquito de otro ese primer día ¿por qué? ¿seguien? dale salsa salsa voy a hacer una anécdota de una de las anécdotas de la exposición que hicimos en Pinal ¿cuál? pero ¿a qué te hay que decir? ¿a cuál? ¿a cuál de la exposición que hicimos en Pinal? ¿a qué es ahora? no la del MAPRI en el 2006 ¡ah! la del MAPRI ¡ah! bueno tú estás ahí la del MAPRI recordado bueno mira aquí tienes al al que fue director del MAPRI ahí lo tengo ahí lo tengo ahí fue hay una anécdota muy interesante por relación a esa exposición allí allí mismo al frente el museo que es el centro de la ciudad y ahí se reúnen los hombres a conversar de cualquier tema el tema que aparezca en el día de la historia de la televisión y que fuera y entonces yo siempre trataba nosotros tratábamos de de que la secuencia el montaje la la museografía tuviera que ver de alguna manera con lo que sucedía fuera para que la gente se comunicara y fuera y llegara en fin en el propósito de alguna manera del museo también y yo sabiendo conociendo a él el contexto le dije a Salsa vamos a colocar las piezas de esta manera así así y hay una pieza que es muy buena una pieza que a Salsa a mí nos gusta mucho que es este retrato de una vaca que está con las patas abiertas así y visto rápido y aquí con intención de querer interpretar otra cosa es una mujer y colocamos la pieza a la entrada a la mano izquierda y así y ahí se aparecieron todos los días esta gente del parque que se reúnen a un mes de un mil cosas iban todos los días a ver la exposición un pintor que tenía una mujer en cuera en una exposición y aquello empezó a rodarse en el delito y toda aquella gente y otros bar y al final era la vaca pero ellos querían ver a una mujer ¿qué aparidad? ellos querían ver a una mujer y entonces fue muy simpático pero así y todo la que estrenicaba y un avión vamos a decir que es una carpeta a ver ya a ver las amarillas son carpetas para que puedan estar uniformes uniformes ¿no? esta está bien bueno esta es una apropiación de son muchas más piezas pero estas son menos estas piezas yo las hice cuando regresé de España estuve en España y entonces no pude llegar a la escuela de la otra mira porque estaba encerrada está encerrada por lo menos porque la respiración afecta la pintura y la policía de la gruta no me da no pude ni obra ni nadie nada más que va o hay que olo o el no o gente muy con un permiso muy especial porque eso una gruta bien capaz y entonces pero bueno hay copias bastante hay reproducción bastante de cómo son las pinturas y etc y luego de los LDS empecé a trabajar esta serie que tamaño son más o menos también incorporé de la cabeza pero del aire francesa también esta zona del piñón y todo esto esto es más africano un poco un poco del de la zona del norte de de África porque un poco yo quería hacer ese ciclo las máscaras el máscara si mira esa máscara estas son máscaras africanas que tú le pones los puentes si yo le agrego cosas tú salvas el concepto que hay religioso lo que sea de atrás y entonces tú le pones de tu cosa yo con todo lo que es mentira yo me vaso me leo y después la altero esta tiene firmas tiene una gran firma una firma que simboliza la base firmeza el símbolo ese que viene sí ese símbolo como eso se empieza todo el trabajo en la ganga y en fin bueno esta es una máscara esta es una máscara es interesante la máscara siempre ha sido muy interesante el personaje porque las mujeres no pueden no pueden acceder no pueden hacer es decir usar una máscara para hacer solamente los hombres es decir hay un gran como decir una gran equivalencia o de punto de vista similares al kabuki y al teatro que los personajes femeninos lo hacen hombres no pueden hacer una mujer entonces esto es una máscara de un como son de una mujer un muerto porque son muertos son insectos pero hecha con es decir actuada como la máscara tiene por lo general como se llama simuladores de voz ellos se la ponen ponen elementos para que la voz salga distorsionada y recuerden más allá etc es octubre y es una máscara femenina esta es una máscara también esta máscara de copa y acá también toda esa fruta es para eso para tapar la playa ahí y lanzar esa es la que tú dices que está en casa está está pintado un mapa un mapa arriba en el primer año ahí lo tiene esta es chumbo la frontera casi grande el aire el sangre y todo eso ya 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 este tu trabajo como cuando fuiste diseñador te obligamos a trabajar a que no te haya determinado tamaño después existe tu virtual de carrera como grabador pero en lo general el grabado también impone un tamaño con las características que te llamamos bueno desde este gráfico hace que la fría tiene un tamaño determinado sin embargo tu pintura es unos pinturas grandes es decir de gran tamaño el hecho de cambiar la dimensión la litografía que nos ha parecido al dibujo también es en pequeño nos han dicho que la litografía es una de tus técnicas predilectas del trabajo no tienes contradicción a la hora de ir a las terras tan grandes vos como tú manejas el tema de los tamaños no a mi me gusta pintar para caramba yo creo no la verdad no lo que pasa es que yo a veces alguna alguna pintura que no asumo en la litografía y me quedo para ella para mí me quedo para mí pero pasa eso pero por lo general yo trabajo tamaño diferente pero a la revés si haces haces la litografía y después quieres recrearla en la tela bueno a veces en la tela lo que hago es una técnica que no puedo usar la litografía que es por ejemplo lavada esto utilizo el lavador la técnica lavador es decir trabajo con un lápiz tinga por ejemplo y le tiro agua la hago como si fuera una sala le tiro agua la dejo que seque y después que seca empiezo a trabajar con acrílico sobre ella o otra materia la de auxilio etcétera pero que no me permita hacer todo eso con la litografía no me lo permite pero tu lenguaje tu lenguaje gráfico es una lo autotransporas al lenguaje victorio a veces a veces sí a veces trasporo como tú dices alguna máscara grande si la quiero hacer en el hilo a lo mejor la guardo y la hago en una piedra más o menos no es tan pequeña tampoco pero bueno tan grande más o menos de transformar unos 40 o 60 aproximadamente a veces lo que pasa es que primero yo hago la pintura si o hago un boceto prácticamente el tamaño de la piedra y después lo paso por el calco es decir por el calco es por porque la litografía tiene la parte lo que me da es que no te revelo lo que pasa entonces es donde está el proyecto entonces la transporte bueno bueno se acabó déjame ah este equipo aquí tiene el equipo y aquí si pero no quería poner una cosa porque nos falta un momentico nada más donde está donde está mi memoria aquí y ahí bueno señores me parece que el retorno no ha sido tan malo en cuanto agente me parece que ahí ustedes han salvado desde el primer día se acabó se acabó se acabó Aquí tenemos la saltada que terminamos con algo de ello. Señorita. Ante todo, es verdad que agradecida por esta actividad tan interesante porque por lo menos que esto no es lo que, a lo que yo me dedico, pero sí conocer siempre sobre un tema que uno no conoce, que es como el tema de la pintura, las artes plásticas, para mí siempre es interesante. Y como un buen espíritu disociador que yo soy, siempre me gusta, bueno, a mí no, a Jorge siempre me gusta que yo le dé un cuerpo musical a este espacio que tiene ahí, que es tan agradable, porque a mí me agrada muchísimo, y me gusta que él sea mi esposo, que es un espacio agradable y agradecido también de todo. Muchas gracias a esta puerta. Entonces, a ver, hay algo que a mí me gustaría acerrar, que es un número que yo siempre hago, que pienso que a la persona le gusta mucho también, y es agradecido porque a mí me gusta hacer cosas cubanas, no me gusta andar por la cama, me gusta hacer cosas cubanas. Hay una canción, un son tradicional cubano, que es de Ramón Espíbul, padre del padre, padre del abuelo de ahora, que es el arroz oriental, que es un tema antológico, porque yo lo uno con un poema de Félix Becañé, que se llama Coté el tesoro. O sea que estoy en Santiago de Cuba, con Ramón Espíbul, la arroz oriental, y con Félix Becañé, con Coté el tesoro. Gracias, amigos. Gracias, amigos. La rosa, donde yo vi una rosa que jamás invadiré, y arrancala de su jardín florido, y exhalando un suspiro, la rosa dio así. Yo soy la rosa oriental, para cantarme de a mí, un son sabroso del oriente, tiene que tocarme de a mí. Yo soy la rosa oriental, para cantarme de a mí, un son sabroso del oriente, tiene que tocarme de a mí. El son de oriente, caballero, eso sí que es son, y si lo baila está en plata. Ay, yo veo. Entonces sí que son, no es son, sino más que son es de la... cintura, la desconcautación. Pero ven acá, mi amigo, los vistos por casualidad, bailan a una mulata, y a ella los vistos, a una mulata de esta que parece que por la pena, en vez de sangre lo que volve, no, 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 no. Y a ella los con vosos están sonando y dice, a primi, pa, primi, pa, primi, pa, y la malata, y la malata está en la mulata, se ríe en la carcanada, ay, yo, y ya, y ya, y ya, y ya, cuando ya lo digo, cuando baila esta mulata, va a ser contenta a pulgar con su cintura su la, esta cintura su la, y la malata que se resueste en la barra, como si fuera un malata, y ella no come de puento, y ella está desengañada, el domingo hay que comerla, porque la gente a trabajar, porque la gente, amiga, que el día que se muera, ya no va a poder tosar, por eso están tus panchillas, por eso es que mira que ven el ron, porque ella quita a su abuela, que murió de jaladera, entre la camaraga, la y tres, tres brazos de ron, y va abierto la nuevea, yo soy la voz oriental, para arrancarme de a mí, yo soy un sabroso de oriente, y el viento canje a mí, yo soy la voz oriental, para arrancarme de a mí, yo soy un sabroso de oriente, y el viento canje a mí, la pasaron bien, pasaron muy bien, muy bien, señores, muchísimas gracias, muchísimas gracias, nada, para ver si el próximo, porque explicamos, un momento, que la Biblioteca Nacional, tiene un pequeño serio para ustedes, el próximo día, cuando d Seguro tiene marisilita, que la cabina, tiene que venir, pero tú te vas a abrir, me llamas, los abbas, los abbas, me gust לי, me gustan, la lo único que les voy a pedir no se confíen en las ASAS que se casó no nos confíen en las ASAS ASAS bueno yo tengo un espacio cultural en el Museo de México todos los primeros sábados que todavía no es pesado porque con todo esto está el problema de la pandemia bueno todo esto está parado y se está arreglando ahora en el Museo entonces quiero ver si hago hay que pedir permiso pero quiero ver si como se llama si hago otro espacio cultural unas tardes de arte a ver si las puedo hacer en la Unión por las tardes cuando me termine de arreglar el patio y me parece que van a quedar ponidos unas tardes de honor por los que le pido unifferente de arte a ver si esa es la emergencia y se lo he oído es un brillante de arte es una granada de arte